Bueno, creo que hoy ha quedado claro que sí, que vamos a tener un verano con una conectividad muy superior a la del año pasado. Hoy estábamos recibiendo aerolíneas argentinas que van a llegar de Córdoba y de Rosario, pero tenemos puente aéreo también, Amazonas también comenzó hoy, la TAM y la propia línea azul nos va a conectar con Porto Alegre y con San Pablo. Sí, creo que realmente eso que todos los años deseamos de que Punta del Este pueda tener una conectividad directa que no tenga que pasar necesariamente por Montevideo es sumamente importante. Con respecto a los precios de los pasajes, básicamente en puente aéreo estaban muy elevados los costos, ¿qué nos puede decir? Sí, efectivamente, cuando no hay competencia muchas veces sucede eso, por eso que aparezcan nuevas líneas aéreas y que compitan favorece al consumidor sin ninguna duda en los precios. ¿La permanencia de esta frecuencia será solamente en temporada? Estuvimos hablando con Aerolíneas Argentinas, ellos tienen alguna idea de que ojalá se pudieran sostener todo el año, por lo menos de jueves a domingo, todavía no está resuelto, pero está sobre la mesa analizar una frecuencia permanente con Punta del Este durante todo el año. Ministra, ¿cómo considera hoy la conectividad de Uruguay entonces con estas nuevas aerolíneas? Bueno, que ha mejorado, pero ustedes saben que los que estamos en turismo siempre queremos mayor conectividad, yo creo que todavía con alguna parte del Brasil necesitaríamos mayor conectividad aérea y en eso se está trabajando. ¿Y con Turismo Extra Región, Ministra? Bueno, estamos muy bien porque tenemos conectividad con el hub de Lima, con el hub de Panamá, tenemos vuelos directos a Estados Unidos y tenemos tres vuelos directos a Europa a través de Air France y de Iberia y de Air Europa, así que en ese sentido estamos conformes de la conectividad que tenemos.